Buenos días a todos los medios de comunicación, a los compañeros empleados del gobierno municipal que combatimos la delincuencia para dar una seguridad a la sociedad. En un momento tenemos que ejercer un poco, de acuerdo a los fundamentos y derechos de las personas, un poco de fuerza para evitar que se nos den a la fuga y para dar ese resultado de seguridad a la sociedad. Buenos días a todos. Yo soy papá, mi nombre es Ricardo Salazar Trejo, soy papá de uno de los elementos de los que están asegurados y que a escondidas la Ministerio Público, la Ministerio Público de nombre Dolores María Elena Carcaño Sánchez. Este Ministerio Público, en el término de sus 48 horas, yo como padre me negó el acceso a la carpeta de investigación. Esto para el efecto de darle una defensa adecuada a mi hijo y a su compañero fueron detenidos. ¿Para qué efecto yo quería la carpeta también? Para ingresar pruebas y desvirtuar la acusación falsa, manipulada por la misma Ministerio Público. Yo también presenté videos en los que se desvirtúa los elementos con los que está consignando a mi hijo y a su compañero, a un juez, para una audiencia, para una vinculación a proceso y me negó que yo ingresara a esas pruebas. No me las quiso aceptar y así ella estuvo violentando esa defensa adecuada que es con fundamento en un derecho constitucional. De esto ya tiene conocimiento la Comisión de Derechos Humanos. Bien, esto inicia por el auxilio que solicita... Gracias.